¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente, Armando Gómez, director general de Apalusa Estudio de Arquitectura. Estamos de vuelta documentando el proceso de la Casa Barranca Verde 2. Sigue en etapa de aplanados, ya hay otros detallitos para los que andaban muy críticos, que hasta parecía que estaban ofendidos con el tema de la escalera, ya se corrigió. Tranquilos, ahorita lo vamos a mostrar. Es más como la intención de este video. Digo, parecía que fueran pocos, pero hubo como ese comentario casi ofensivo de que las escaleras estaban mal hechas. Fue un detalle del maestro, que no sé si no me expliqué bien, estaba en el proyecto o no entendió. No pasa nada, ya se corrigió. Ahorita lo vamos a ver. Al final quedaron las rebanaditas de pizza. Pero la idea es que no quedara tan ajustado como se vio en el video anterior de esta obra. Así que vamos a darle un breve recorrido y continuamos. Contexto rápido, como siempre. Estamos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. El fraccionamiento Barranca Verde es un fraccionamiento nuevo. De hecho, la calle viene en terracería y están por pavimentar en este año. Están los planes. Hasta allá están las Torres Can, muy reconocidas aquí en Tuxtla. Estamos en el extremo norte. La ventaja de aquí es que tiene una vista genial de este espacio. Se veía en la casa Barranca Verde 1, que está de aquel lado. Y estamos haciendo esta otra casita para venta. Para quien esté interesado, le pasamos la información con todo gusto. El cual, esta etapa no se ha atacado, pero se estaba viendo todos los aplanados. El famoso aplanado, revocado, enjarre o zarpeado fino, que lleva una arenita más fina. Y por eso ya se ven algunos muros más blanqueados. Entonces, estos están grises. Son los que se van a empezar a aplanar. El cual ya debe trabajarse esta misma semana. Nada más están cerrando algunos detalles al interior. Para entrar un poquito más en contexto, ya lo que es el tema del interior. Recordemos, traemos una ideología de sí generar cocheras, pero que tengan el doble carácter para poder ser más terrazas, ¿no? En caso de que no se utilice. Recordemos que estamos en un fraccionamiento pequeño de dos avenidas y tres calles. No tiene más. El cual es muy seguro. Tiene área de vigilancia. Hay que pedir permiso para poder entrar. Es por eso que a las cocheras no le damos... Sí le damos el tamaño, pero no el carácter. De ser simplemente una zona de servicio para meter uno o dos autos. Todo esto va a estar forrado con una loseta de barro que puede llegar a salir hasta la banqueta. Lo estamos definiendo. El cual tenga toda esta línea de vegetación y llegar hasta el otro punto, por donde está la escalera. El cual nos va a cerrar una pantalla verde natural hacia la estancia. Y no ver el auto en caso de que lo metan. Se recomienda no meterlo. O tal vez meterlo aquí que sí está techado. Porque la loseta de barro va a tener este espejo y esta imagen con el Domotec. Que es esta patente de la Autónoma de Chiapas. Con el doctor Gabriel Castañeda. Por si requieren información también. Aquí vamos a hacer un detalle. Siempre dejamos las salidas. Estas salidas siempre las dejamos expuestas. Por allá se van a ver otras de aquel lado. Ahorita se las enseñamos. ¿Cuál es la finalidad de ello? No romper las cadenas. Aquí pasa una cadena. Aquí pasa la otra de cimentación. De la losa de cimentación. Que es muy importante. El cual, imagínense, romper esto. Es como tener un clavo atravesado en el brazo. El cual impide, obviamente, o limita la rigidez o la resistencia. Tanto del concreto y parte del acero. Entonces, por eso queda afuera. Nada más se va a encajillar. La primera idea era encajillar este pedacito. Como a 20 por 20. Un cajillo que cayera y todo el gran ventanal. Ya lo teníamos en unos videos anteriores platicado. Vamos a hacer algo diferente, pero mejor. Entonces, vamos a generar un cajillo que llegue hasta la mitad de este tramo. Que llegue por mitad. Es casi un metro. Vamos a tener toda esta franja de iluminación. Con un cristal esmerilado en sifón. Porque ahí es el medio baño. Entonces, vamos a tener una mocheta aquí. Que tape a este muro. Y vamos a poder alcanzar estos 20 centímetros. Que sobresalen. Vamos, de este lado. Por aquí sobresale. Ahí se alcanza a ver donde no hay aplanado. De estos son como 22 centímetros. Este tramo. Entonces, vamos a engrosar ese muro a 22. Y también esta mocheta. De aquí. Se nos va a ir hasta acá. Se va a ver un muro muy grueso. Le va a dar un poquito más de peso. Pero no vamos a tener un plano. Otro plano con la mocheta. Otro plano con la ventana. Y otro plano con esto. Vamos a homogeneizar completamente esto. Darle mayor espesor a las paredes. Y dejar remetida la ventana del baño. Que no va a parecer ventana de baño. Porque es una tronera. Recordemos que las troneras. Nace de la palabra. De donde salían las puntas de cañón de los barcos. Estos huequitos alargaditos. Angostos, pero muy altos. En los cuales se podía dirigir los famosos cañones de antes. Vamos para la parte interior. Estamos por entrar. Esta es la puerta. Aquí nos va a quedar un cancel. Otro cancel allá en la estancia. Como decíamos. La estancia está genial porque. Está por acá los muebles. Dejamos unos cuadros de este lado. Tenemos una terracita. Va a haber un luber por acá de acero. Que va a ir casi a plomo de la terraza. Por temas de asoleamiento. Allá está el sur. Y tenemos toda esta vegetación. Toda esta barrera de acá. Los clientes pedían, por ejemplo. Llegar con esta terraza. Hasta acá. El detalle está que no se iba a poder ocultar. Con vegetación perimetral. A este registro. Que es un mal necesario. Del cual nos avienta. El de este ducto de baño. Cae por acá. Un registro acá. Y de ahí viene con este. Y de ahí se sale. Y se va hasta por allá. De ese lado. Y se va a la calle. Ok. Entonces. Esa era la idea de no pegarlo. Porque si no. No íbamos a poder ocultarlo. Se nos iba a formar. Una. Como una L. ¿No? Algo muy raro ahí. La celosía. Ya tiene su detalle en la trave. Hay que hacer un poco de limpieza. En la parte de arriba. Esto. Esto que fue un mal uso del casetón. Que ya se rascó. Se va a meter un falso plafón. Para comprimir un poquito más a la cocina. Que está de este lado. El área de servicio que está en este otro. Por aquí vamos a pasar. En este punto. Aquí está la banda. Se ve un piecito. Y vean. Lo que es. La cantidad de luz natural que tenemos. Esta luz. Ahorita. Que son. Menos de las. Son las once. Once y cuarto. De la mañana. Esta es la intensidad de luz que tenemos. Entonces va a estar iluminada bien el comedor. La cocina donde estoy ahorita. Este jardín. Toda la estancia. Y vean. La escalera. Todo esto. Hemos pensado dejarlo en color negro. Si encontramos el famoso. La piedra recinto. O cantera recinto. Ahí me corrigen. El cual se va a forrar. Y hay un detallito. Por tangencia. Esto se va a demoler un poco. Un repellito de más. Esto de acá. Pero tenemos que arrancar. Que quede el. Esta canterita. Que quede así. Y no se coma este espacio. Ok. Se debe quedar acá. Y no acá. Esa es la idea. De que la escalera quedara un poquito más remetida. Lo normal era. Hubiera sido agarrar esta escalera. Y proyectarla hasta acá. Y que bajara. ¿Vale? Esta va a ser muy protagonista. De hecho. Una por el color. Porque toda la casa va a ser blanca. Y la otra. Por lo que sale. Por lo que. Lo que. Lo que genera. Esta. Estos escalones. Hacia el área de comedor. Ahora bien. Vamos a la parte. La parte crítica. Ya ven que está todo. Un poquito más blanqueado. A diferencia de la vez pasada. Que pasábamos madera. Veamos las escaleras. Bien iluminadas. Por cierto. Vean esto. Va a ser un domito de cristal. Con un. Una buena. Un buen saliente. 60 centímetros. Siempre los dejamos salidos. Para. Por temas de rebote del agua. Y seguimos caminando. Recuerden que. Las escaleras anteriormente. Nos generaban. De hecho. Hasta cambia el color. Porque lo acaban de hacer. Esto es así. Un triangulito por acá. O si no recuerdas. Este estaba por acá. Estaba letal. Ahora los escalones. Están mucho más amplios. Entonces. La ventaja es que. Ya no tenemos este problema. En donde estamos. Ya está de buen tamaño. Seguimos caminando. Y sigue todo muy iluminado. Ya vamos a trabajar. Precisamente. Con el baño. Que está de este lado. Ya está su ducto. Se va a cerrar acá. Con una tabla roca. Onduroc. Va la puerta por acá. Abrimos esta otra. Y llegamos a esta recámara. Recordemos. Vean la luz. Entrada de aire. Salida de aire. Entradas de iluminación. Entradas de iluminación. Para el baño. Este si se va a encajillar solito. Por aquí va el lavabo. Tenemos la regadera. Y el WC. Es un baño bastante funcional. No muy amplio. Recordemos. El terreno tiene 6 por 16. 50. Es un lote pequeño. Ok. Y aquí vamos a tener un buen detalle. Que se le olvidó al maestro. Pero hay tiempo. Se puede trabajar. Falta un murete. Este murete. Copiar y pegar. De este lado. Se va a pulir todo por dentro. Cuatro capas de plástico. Un agujero de dos pulgadas. En este rincón. Las cuatro capas de plástico. Se meten. Se hace un corte en cruz. Se mete. Con cemento plástico. Uno color negro. Viene la capa vegetal. Que tenemos 40 centímetros. Y viene la vegetación. Para que pueda. Rebordar de aquel lado. En este murete. Que está aquí. Vamos a tener. La ventana. Ok. Una ventana de proyección. Bastante amplia. Que nos va a permitir. Darle mantenimiento a esto. Así como regarlo. También. Ok. Tenemos el área del closet. De este lado. De aquí. Ya podemos ver. Hacia la parte de abajo. No hay mucha vista. Obviamente. Porque tenemos esta barda. Pero si tenemos. Muy buena iluminación. Y ventilación natural. En este pasillo. Que se forma. A través. De este elemento. Si. Quitábamos esta pieza. No pasaba nada. Generábamos un barandal. Y se acabó. Pero estamos dando un plus. A este servicio. A esta casa. Que es un sink. Y closet de blancos. Muchos sabrán que es un sink. Yo me enteré. Hasta hace tres años. Cuatro años todavía. El hecho de tener. Por acá. Va a venir una llave de nariz. Una llave. El cual va a regar. Aquí viene una cubeta. Podemos llenar. Tenemos trapeador. Escoba de este lado. Se divide. Colchas. De este lado. Detergentes. Todo para limpiar aquí. Y no ir hasta allá abajo. A llenar una cubeta de agua. Y trapear toda la planta alta. Nos ahorramos ese crossfit. Todo va a surgir. En este módulo. Que también tenemos muy buena luz. Entonces nos va a servir. No nos oscurece este espacio. Vean. Está bastante iluminado. Solamente aquí vamos a tener un barandalito. El único barandal de la casa. Que hace que veamos. Hacia las escaleras. Y se ve esta bonita fotografía. Este detalle de iluminación. La recámara principal. Es un poquito más amplia. Tiene esta ventanita. Donde está el maestro. Y el baño. Está de aquel lado. Un closet de este lado. Otro closet de este lado. Pero está bastante amplio. Dentro de una quincea. Y sin problemas. Ya se ven los ductos por ahí. De aire acondicionado. Que deben de quedar. Siempre los proponemos. Y la tercera recámara. Planta alta. Tenemos esta otra. Entrada de luz y aire. Salida de luz y aire. Perdón. Salida de aire. La de luz también entra por este lado. El closet nos queda donde está la madera. En este punto. Ya vamos viendo. Bueno. Ahorita están trabajando un entortadito aquí arriba. Porque la pendiente estaba. Estaba hacia acá. Y era. Debió ser hacia este lado. Ya se corrigió. Por eso está húmedo. No es humedad de lluvia. ¿Vale? Tenemos esta otra vista. De aquí hacia. Este punto. Todavía hay una buena vista. Está enmarcadita. Esto va a ir cerrado. Con un luber. Entra aire también. Y vamos a ver todo esto en color rojo. Con muchas plantas de este lado. Bueno. Me retiro con. Esta bonita foto. Esta imagen. Este fondo. Con el apergolado. Cualquier duda que tengan. Si quieren. Pedir perdón. Para los que estuvieron muy ofendidos. Del tema de la escalera. Ya quedó. Vamos a verla ya forradita. Posiblemente. Mucho 15 días. Y. Esperamos seguir documentando. Cualquier duda. Ahí estamos. No olviden compartir. No olviden notificarse con la campanita. Esto nos sirve a nosotros. Para seguir documentando nuestros procesos. Ya vienen nuevas sorpresas. Por ahí tenemos buenas noticias. Con algunas obras. Que han sido reconocidas. En ciertos concursos. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.